y se baila, se baila, se baila, se baila, se baila, se baila, así se hace pelado rico, 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 rico Bruno que se acomoda, que se acomode ese mi hermano ahorita le enviamos a vosotros con Paquito hay que vaya ganando calorcito eso es una pixel esa bonita noche Bruno sumase, sumase, suavecito, suavecito y esta noche, la raza de Castilla vamos bailando, bailando, bonito ese ambiente que se miren muchachos, muchachos Diego Vallardo, Maribel y Juan, muchas felicidades que se vea ese ambiente esta noche y bailando, 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 bailando muevanse, muevanse, muevanse chiquita, 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 bonita y esta hola familia Valderas, Barco, Barco Valderas el saludo para ustedes felicidades, seguimos suéltalo, 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 mi hermano si señor adelante, adelante, caballeros que se vean que hay ambiente esta noche en la Rosa de Castilla, mi hermano y puro Guanajuato, mi primo señor y miren nomás y parece que esa fila viene desde San Huicho y no se escuche gritos solteras un lase bien bien amigos bien bien Max bravo, bravo su, 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 su bien ya ven esa noche bailando, bailando, bonito a las chicas, a los caballeros arriba, arriba y 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 ¡Rico! 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 Y se baila, se baila, se baila bonito Esta noche queremos ver a todas las muchachas bailando, zapateándole, zapateándole En elante caballeros Y vamos a enviarle más guapaguitos esta noche porque nos estamos empezando a divertir mi hermano Ahí se viene el bailón a mi hermano Vamos a bailar, seguimos, seguimos adelante mi primo Le enviamos la siguiente y gaticé Primera canción bailando suavecito No se escucha la grita de la muchachas ¡Epa! ¡Azul! ¡Y señor! ¡Y gósela, gósela, gósela! ¡Y de más! ¡Y aquí sí se baila y se goza, pero bonito! ¡Y eso, muévase, muévase! Con la familia Barco, familia Valderas, esta noche ¡Qué bonito ambiente, sí señor! ¡Y de eso no se ve bonito si no hay vuelta, mujeres! ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡Eso que se ve bonito! ¡Y arriba aquellas que traen sombrero! ¡Y la tejana también cuenta, mi hermano! ¡No se escucha el chiflido, caballeros! ¡No me hace que no la miente, oiga! ¡Arreo! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila, se goza, se goza, se goza! ¡Y epa! ¡Venga! ¡Y la familia Valderas, esta noche! ¡Así verán, vamos a hacer ese ambiente, sí señor! ¡Y adelante, hermano! ¡Fuerte, fuerte aplauso esta noche que te escuche! ¡Esa noche se ve que hay ambiente, mi hermano! ¡Sí señor, así debe de ser mi primo, divirtiéndonos! ¡Pasándonos lo agradable, por supuesto! ¡Acompañando a nuestra feliz pareja, los reyes de la noche! ¡Maribel y Juan, deseándole muchas felicidades! ¡Atención solteras! ¡Esa noche quédense atrás de Maribel! ¡Porque viene el lanzamiento de Ramo! ¡Todas las solteritas, vénganse, vénganse de ese lado! ¡No se vayan, porque viene el lanzamiento! ¡Así es que preparadas! ¡Aquí hay mucho guato, aquí hay mucha gente que quiere casarse! ¡Así es que preparados! ¡Para este bonito siguiente número de atención, les tenemos preparados de aquel ladito, mi primo! ¡Pues ya todo listo, mujeres, que nos acompañen! ¡Ya son todas! ¡Había una fila tan chingona que llegaba hasta San Luis, compadre!